Hay una respuesta del Ministerio de Economía ante la propuesta, el proyecto de legislativo que persigue la devolución de los aportes de la ONP, ¿no es cierto? Y que es el bono universal para aquellos aportantes que no han recibido nada, digamos. Guido. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a... Es muy sencillo. A ver. De los 4.700.000 afiliados que tiene la ONP, un millón trabajan, ¿ok? Entonces nos quedan 3.700.000. De esos 3.700.000, según la ministra, 2.500.000 están inscritos en justamente el programa del bono familiar de los 760 soles. Por lo tanto, queda un saldo de 1.200.000 que no estarían inscritos ya en este programa. Entonces ella propone que ese 1.200.000 que falta también sean inscritos en este programa. Y a eso habría que agregarle, dice ella, los 560.000 pensionistas. Y entonces a ellos también inscribirlos. Entonces ella lo que está ofreciendo en realidad es, de una u otra manera, cubrir a los 4.700.000 afiliados con este programa del bono de apoyo familiar. ¿Correcto? Ella que argumenta que si se hace lo que se propone el Congreso, habría más o menos un millón de estos 4.700.000 afiliados que recibirían menos de esos 760 soles, que solo recibirían unos 250, que es lo que tienen aportado. Esa es la propuesta de ella. Bueno, buen punto, ¿no? Muy buen punto. Ese es cuando manejas data, ¿no? Cuando manejas información. Cuidado que eso que pinta bien no se condice con la realidad. Mira, si hacemos ese del retiro de todos tus fondos, bueno, tienes un millón de pensionistas que van a recibir 250 soles. ¿Quieres los 250 o quieres los 760? Bueno, ese millón ya va a levantar la mano y va, por supuesto, a ponerse ahí del lado de la señora ministra de Economía, porque, por supuesto, hay 500 soles de diferencia. Claro. Claro. Pero convence a ti que te parece esto, Guido. No, lo que pasa es que hay otro porcentaje del millón. O sea, si nos vamos al otro lado, de los 4.700.000, en la propuesta del Congreso, insisto, 1.000.000 recibirían menos de 250.000, pero tendrías que 3.700.000 podrían estar recibiendo quizás un poquito más de 760.000, ¿no? O sea, ojo con esa parte también, Manuel. O sea, porque la propuesta del Congreso es devolver lo que has aportado. Exacto. Y ella lo que está haciendo es una propuesta de, ok, todos 760 y salimos. Yo le quitaría a esos 3 millones el millón de gente que está trabajando y que, por supuesto, va a seguir estando en condiciones importantes, ¿no? Y probablemente me quede con los 2.700.000, me quede con los 2.700.000, entonces, digamos, se puede reducir. Y yo creo que, de hecho, hay un costo. O sea, eso ya está cuantificado. Por eso la ministra está asustada, porque estamos hablando de 15.000 millones de soles que podría ocurrir de un solo cocacho y la pregunta es de dónde sale. Eso es real. Bueno, por ahí iría la discusión. Sin embargo, en cualquier circunstancia, algo hay que decir a los afilados a ONP, y es que en cualquier circunstancia ya ganaron. Y eso es importante. La idea es, ¿ganan más o ganan menos? ¿No? Porque los 760 están asegurados. Sí, claro. La parte más positiva son los 570.000 pensionistas, que es de los que más hay que apoyar, ¿no? Sí. De todas maneras, a ellos sí les van a dar el tema del bono. Claro que la exigencia de ellos es no solamente el tema del bono, sino, por supuesto, que mínimamente el tema de la pensión sea un sueldo mínimo, ¿no? Y ahí se plantea otra discusión que tiene que ver con el asunto de financiamiento de ONP y la posibilidad de sacar más dinero de la caja de donde a veces ya no hay. Exacto, porque además el pensionista lo va a recibir el bono por una sola vez. Así es. Y el pensionista lo que quiere es una pensión. Sí, claro. O sea, pero además, que tiene lógica, pero el asunto es ver si tiene respaldo económico, porque no puede ser que en nuestro país establezcas una remuneración mini-habital y luego tengas una pensión que esté casi a la mitad de esa remuneración mini-habital. O sea, si estableces una remuneración mini-habital, eso es lo mínimo. Entonces, desde ese mínimo, que sea tu piso en general para todo. Pero además, esto suena bastante positivo, sobre todo ahora que se está viendo. Que al parecer no va a ser aprobado por insistencia en el Congreso de la República la devolución de los aportes, ¿no? Y que la gente en este momento está como que bajando la cabeza un poco desmoralizada por lo que está pasando en el Congreso. Afirmativo, pero hay que concentrarse en los pensionistas desde mi punto de vista. Sí, sí, sin duda, sin duda. Es verdad, porque el otro por lo menos tiene techo. Ahora, insisto, sí es importante señalar que de todas maneras, por un lado o por otro, la gente afiliada a ONP, por fin alguna luz le va a salir de un billete que, por supuesto, no tenían ninguna esperanza de recuperar absolutamente nada. Hay que ver que no jalemos la pita hasta que ésta se rompa. Hay que jalar lo que se pueda, sin ninguna duda, a favor, por supuesto, del afiliado. Pero cuidado que jales tanto que termines rompiendo. Ese es el punto de equilibrio que hay que ver y hay que seguir debatiendo.